Y en otras informaciones, hace dos años el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de la Fundación Misión Nevado con el propósito de rescatar y proteger a los animales en situación de calle. La realidad de los perros y gatos que viven en esta condición y su cambio surgió desde las bases colectivas y hoy tienen resultados. Veamos más en el siguiente trabajo de nuestra compañera Leina Sanguino. Es la misión para demostrar que la capacidad de amor es infinita y el amor lo puede más que cualquier otro sentimiento. Un sueño que fue necesario para la población. Esta es la primera política nacional, un carácter nacional que justamente vincula a todo el Estado para ir construyendo distintas formas y dinámicas para poder proteger a otros seres vivos. El ejemplo y amor hacia estos seres vulnerables y excluidos por una parte de la población lo ofreció el comandante eterno Hugo Chávez. Vi una perrita, una perrita flaquita por la orilla del camino, la pobre perrita arrastrándose. Yo dije, para, 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 para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Pero en una sabana por allá lejos. No había pueblo cerca. Yo digo, ¿esa perrita qué va a comer? Y anda arrastrándose, flaquita, sola por la orilla de una carretera. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chicos? Preocupación que también sintió el presidente Nicolás Maduro hace dos años. Todos los que estamos aquí hemos tenido un perrito, un gatico en algún momento. Y de pronto vamos a un lugar de esto y se queda ahí el sueldo de tres meses. ¿Verdad? Entonces, no puede ser, eso no puede ser. Resultados que concretó el gobierno nacional a través de estos centros veterinarios integrales, donde la atención de salud es prioritaria, de forma gratuita y con calidad. Yo hoy lo traje para acá, pero aquí, cuando estábamos aquí, empezó a hacer bufú con sangre. Oye, me alarme. No, pero ya lo veo. Vamos a esperar. ¿Cuánto pagó usted por todo esto? Nada. Hasta el momento, la misión Nevado ha ejecutado en dos años 4.052 jornadas de atención integral, 127.555 consultas médicas, 14.108 esterilizaciones, 213.284 vacunas aplicadas, 105.171 desparasitaciones y 5.480 perros y gatos que han cambiado su vida a través de la adopción. Está dando un trato a quien se lo merece, que es el animal. Existen venezolanos como el señor Osiel, que aún no ha sido tocado por la misión Nevado, pero ello no ha sido impedimento para cuidar a Bruce y Demi, que recogió de la calle. Me han dicho que se consigue todo, no he ido. No he podido averiguar uno para ver, porque necesito también sus vacunas, para ver si de repente allí las consigo. Esto piensa de las personas que abandonan a sus mascotas. Oye, ese es un crimen, eso no tener, como se dice, amor a los animales y tenerlos por tenerlos, porque un perrito que dure 10, 11, 12 años con uno, ya ese es parte de la familia. Historias como las del señor Osiel deberían replicarse en todo el territorio nacional. Recuerde que la misión Nevado está para brindarles herramientas, pero depende de usted, de su actitud y su accionar para con estos seres que solo necesitan amor. Leina Sanguino, La Noticia.